Música Para mejorar la cantidad y la calidad del gasto en las niñas lo primero que tenemos que tener es claramente identificado cuál es la inversión en las niñas para sacarlo del rúgulo gasto y llevarlo a la inversión Nosotros estamos acá por primera vez saliendo a campo con un programa que denominamos Paraguay Creciendo Juntos y es la primera vez que llegamos a campo para poder en el sitio, en medio de asentamiento o de escuelas donde realmente hay necesidad de llegar con todas las instituciones estamos trabajando con más de 15 instituciones del estado donde desembarcamos y podemos realmente captar el problema Entonces este programa nos va a ayudar también con el convenio a poder desde ese momento hacer el seguimiento en el rúgulo Para nosotros es un convenio sumamente importante porque nos permite incorporar un modelo de intervención en primera infancia y una tecnología que tiene costo cero para nosotros y también por sobre todas las cosas vamos a incorporar un modelo de intervención que va a ser mucho más efectivo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.